saludos familia recio saludos 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 suscriptores qué tal cómo están ya te saben este pequeño vídeo que vamos a hacer ahora es para recordarle a todos ustedes todo lo que se suscribieron para el premio de los 200 dólares que el premio de 200 dólares va a ser mañana mañana jueves primero el premio lo vamos a hacer cuando yo venga de trabajar como eso de las 9 9 y media de la noche así que yo todo el mundo pendiente mañana para que sepan quién se ganó los 200 dólares gente y agradecido aquí yo y mi familia por todos ustedes porque se suscribieron a nuestro canal lo que están llegando en otros vídeos muchas gracias comentando siempre muchas gracias y queremos dejarles saber que después de este premio le tengo otro premio para los suscriptores galleros para mis colegas para los galleros le tengo otro premio que sí que le va a encantar demasiado demasiado le va a encantar ese premio se basa ya ustedes saben que viene por ahí bajando un gallo y una gallina de la línea del señor gallos dan y cava ya ustedes saben son directamente de la traba de dan y cava eso viene bajando pero más adelante le plantearé como más información de que se va a basar ese premio ya ustedes saben pendiente mañana marzo primero el ganador el ganador de los 200 para que se lo juegue un gallo oyeron para que se lo juegue un gallo en nombre de mí y la familia recio ya ustedes saben corazón y queremos dar unos saluditos y bien especiales muy fuertes bien bien duro saludo ayer república dominicana al señor dan y cava porque fue el que nos dio la oportunidad de la primera vez de pasar el mensaje en su canal al señor hugo torres gallos jugo torres también allá en méxico quiero mandarle un saludo al criadero de cup y de julio ramírez julio ramírez saludo y amiguito saludo para ti en república dominicana a betas rd en república dominicana a manuel 99 aquí en nueva york a los argentinos en new york saludo para todos ustedes para que más aguasca el paredes a la mesa ya el hombre que tiene los gallos está preparándome los gallos allá en república dominicana para todos los demás de mañana para adelante siempre estaremos saludando por lo menos 10 en cada vídeo ya ustedes saben pendiente mañana en la noche y